Así es pues vidente, vienen todas las bailarinas, así es pues aquí vienen llegando todas las bailarinas, todas las bailarinas ya aquí a la capilla. Saluden pues ya vienen llegando todas las bailarinas aquí en el Zoom. Ya venimos llegando todos, nos retrasamos un poquito por transporte pues, porque nos tuvimos que cambiar de transporte. Pero gracias a Dios la alcaldía le dio. Gracias a Dios miren nos retiraron el transporte, la alcaldía. Miren la poquita que estaba en el plato. Así que vienen a darle el último adiós a mamá Catita. Una gran persona que ha sido de mucho respeto para todos ustedes bailarines. Amada, querida y sentida por todos los youtubers, bailarinas y bailarinas del parque. Así es, gracias a todas las bailarinas. Así es, gracias a mamá Catita. Todas las bailarinas pues ellas ya están acá y las bailarinas también. Así es, gracias a todas las bailarinas. Así que aquí van todas las bailarinas. Cuidado muchachas, cuidado. Ya ven otra o no la van a meter ahí. Vengase. Gracias. Gracias. Así es, pues van las muchachas ya. Bueno, vamos a ir a... bueno, espérate Carmen. ¿Cuánto? Es que está ahí. Vamos a ir a ver qué es lo que pasa acá con todas las bailarinas. Ya todos esperando a mamá Catita. Ya todos esperando a mamá Catita. Venido, me lo dan. Venido, me lo dan. Vamos a ir a ver qué es lo que pasa acá. Me da un abrazo. Y gracias a todos los youtubers que dicen. Un abrazo sincero. Un abrazo a todos los que dicen. Yo salgo haciéndole así, ¿verdad? Los restos. De mi a Catita. Ah, sí, ¿verdad? Mucho gusto. Los rechazan. Las alianzas. Me jodor. Los rechazan. Le dan un fuerte abrazo. Un ser grande. Un ser grande. Un ser grande. La alianza... Un ser grande. Es que es una alianza que está prohibiendo. Se quiera, un ser grande, un ser grande. Un ser grande. Esta es la alianza. Me da un fuerte abrazo. Sincero. A la gente. Sincero. ¿Como es? Se expresa... A la gente. La ley de plaza. No se acuerda, nunca se había acordado de mí, hasta ahora, hace poco le dije, usted no se acuerda cuando me iba a dar un cuarle, ella me iba a pegar, el único que me hacía caso, y gracias a él, ella, ella, como se llama, ella, ella decidió todo, todo, que se, para la nada, todo. Usted como, perdón, que me interrumpa, señora alcaldesa, usted como alcaldesa, ¿cuál es su trabajo en este tipo de situaciones? Por acá, aquí, Araceli Luna le está diciendo, hable más fuerte, señora alcaldesa, salúdeme a la alcaldesa, dice Araceli Luna. Gracias, gracias, Araceli, le mando un beso y un abrazo, ese saludito que me está dando, porque estamos, estamos tristes. Salúdeme ahí a los 300, 360 suscriptores, saludame, señora alcaldesa. Ay, le mando salud.